Este es el salón de conferencias del Consejo de la Organización de Estados Americanos en Washington, capital de los Estados Unidos. Para nosotros, los latinoamericanos, Washington nos parece un lugar muy distante. Muchos no tendrán quizás nunca la oportunidad de visitarlo. Lo que ustedes observan ahora es un salón vacío. Pero en este salón está siendo decidido el curso de nuestra historia. Se habla Carlos Montalbán desde el salón de conferencias de la Organización de Estados Americanos. Aquí esta mañana, 19 naciones de nuestro hemisferio preparan un asunto vital y urgentísimo. Los países de las Américas se reunieron esta mañana para considerar la amenaza de agresión extranjera. Agresión nuclear a nuestro territorio y dentro de nuestro territorio, a nuestro territorio fundamental. Las Américas determinaron esta mañana en una sesión tensa, pero determinada, que este peligro es real y presente, y que requiere una respuesta unificada y unánima. Fidel Castro ha permitido a la Unión Soviética emplazar plataformas para armas ofensivas de capacidad nuclear. La Organización de Estados Americanos votó en gran mayoría para resistir a los ánimos. Estas armas nucleares son capaces de atacar cualquier punto en una extensión de 1.700 kilómetros desde la isla de Cuba. El presidente Kennedy dijo en la noche del 22 de octubre que pueden lanzar armas nucleares en toda la América Central y puntos más al sur, incluyendo a Lima, Perú. ¿Está la isla de Cuba bajo el dominio y mando soviético? Creo que podré explicarlo mejor leyendo el texto de la resolución introducida por la declaración de los Estados Unidos. Se dice así, tengo que traducir. Considerando que el gobierno de los Estados Unidos de América, en nota fechada del 22 de octubre de 1962, ha solicitado una convocación de la organización de consulta a fin de estudiar, de acuerdo con los artículos 6 y 8 del Tratado Interamericano de Ayuda Mutua, las medidas que deben ser adoptadas por causa de serios acontecimientos en Cuba para la defensa común y la preservación de la paz y la seguridad en el continente. ¿Qué? El Consejo de Organización de Estados Americanos ha escuchado declaraciones del representante de los Estados Unidos de que el gobierno de Cuba ha permitido el establecimiento de armas ofensivas de capacidad nuclear de potencias extranjeras en su territorio. Que la existencia de tales armas, provistas por una potencia comunista en un territorio de un Estado americano, amenaza seriamente a la defensa común, la paz y la seguridad del continente. La organización de los Estados Americanos resuelve con votar a una organización de consulta de acuerdo con las provisiones del Tratado Interamericano de Ayuda Mutua. Y en segundo lugar, a constituirse y a actuar provisoriamente con un órgano de consulta de acuerdo con el artículo 12 del referido tratado. Esta resolución fue puesta a votación y 19 países de nuestro ministerio calificaron a Cuba como una amenaza definitiva hacia la paz y seguridad de nuestro continente, al permitir el envío de armas nucleares e instalaciones de la Unión Soviética a la isla de Cuba. Entre muy pocos minutos, volverá a reunirse el Consejo para estudiar más detalladamente el asunto, así como para estudiar también otras resoluciones presentadas por otras delegaciones. En este momento veo que su excelencia, el señor Francisco Roberto Lima, embajador de El Salvador, entra al Salón, señor embajador, ¿tubiera ser abondado de decir unas palabras a nuestro agente de América Latina sobre lo ocurrido aquí esta mañana? Con mucho gusto, señor embajador, esta mañana tuvimos una sesión de lo más interesante. En forma casi unánime, resolvimos votar para reunir a la Unión Soviética. Todas las delegaciones que estuvieron aquí presentes hicieron alusión al discurso del presidente Kennedy. Y también durante la sesión del Consejo a las delegaciones del señor secretario Huásco. Estamos profundamente preocupados por la actual situación que se ha presentado. La existencia de armas ofensivas en Cuba es una amenaza a la paz y a la seguridad del continente americano. Estoy seguro que en la sesión última de la tarde votaremos en forma unánime para darle a la Unión Soviética, al comunismo internacional, a la teoría marasista-leninista una contestación latinoamericana en forma unánime que demostrará que frente a la agresión América está unida y que por lo tanto tendremos todos los recursos de los países pequeños y de los grandes para obtenernos en forma radical y contundente a la intromisión de potencias extracontinentales en asuntos internos de América. Muchas gracias, señor embajador. Creo que no me resta nada que decir. Lo ha dicho con gran emoción, con gran sinceridad, el señor embajador de El Salvador. Muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Muy agradecido. Y así ven ustedes que, como dije al principio, en este salón de conferencias de la Organización de los Estados Americanos, se están llevando a cabo páginas de nuestra historia. Aquí se está decidiendo el curso de la historia en el futuro. Hoy, buenas tardes. Hoy, una atmósfera de determinación prevaleció a través de los Estados Unidos. Y según informes en todas las naciones del hemisferio occidental, cuando los Estados Unidos empezaron una cuarentena para prevenir la entrada a Cuba de más material de guerra o de cualquier otra ofensiva militar de la Unión Soviética. En una junta de emergencia, el Consejo de la Organización de Estados Americanos votó 19 contra ninguno, endosando la resolución de tres puntos. El primero pide desmantelar inmediatamente y sacar de Cuba todas las armas nucleares de acción ofensiva. El segundo pide a todos los miembros de la Organización de Estados Americanos tomar toda clase de medidas, incluyendo el empleo de las fuerzas armadas y necesarias, para mantener la cuarentena. El quinto y tercero decide informar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas esta resolución de acuerdo con el artículo 54 de la Carta de las Naciones Unidas. La primera reacción de la América Latina muestra simpatía y apoyo a la acción del presidente Kennedy al anunciarla al mundo el lunes o la noche. Típica reacción es un editorial del diario Jornal do Comercio del Brasil que reza. Con el tranquilo valor de los grandes líderes de la democracia, John Fitzgerald Kennedy dijo al mundo comunista, basta. En su discurso de lunes por la noche, el presidente Kennedy dijo que esa acción había tenido que tomarse debido a evidencia incontendible de que una serie de sitios están siendo preparados en la actualidad en Cuba para el lanzamiento de armas nucleares, con el único y exclusivo objeto de proveer capacidad nuclear para atacar el hemisferio occidental. Esa amenaza a la paz y seguridad de todas las Américas, dijo Kennedy, es un desafío al Pacto de Río de Janeiro de 1947. El artículo 6 de ese pacto, firmado por todas las repúblicas americanas, incluyendo a Cuba, reza así. Si la integridad del territorio de cualquier nación de las Américas fuese afectada por una agresión, aunque no sea por Fuerza Armada, el órgano de consulta se reunirá inmediatamente para determinar las medidas que deben tomarse para mantener la paz y la seguridad de este contenido. El Pacto de Río fue confirmado inmediatamente por varios ministros y congresos de las repúblicas americanas. El ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina afirmó que su nación cumplirá cabalmente con el Pacto de Río de Janeiro de defensa mutuo y que se unirá con otras naciones de este continente en su lucha contra el comunismo. La decisión de los Estados Unidos para tomar esta acción se debió al comprobado establecimiento de comunista ofensiva con base en nuestro propio emisor. Kennedy hizo hincapié en que Cuba y la Unión Soviética eran los responsables de estos actos deliciosos y en que los Estados Unidos tienen como único objetivo paz, no guerra. Quiso notar que en los 1930s recibió el mundo una lección. La conducta agresiva que no se para a tiempo resulta inevitablemente en guerra. Con su conducta, la Unión Soviética ha incrementado el peligro de guerra, una guerra que necesariamente expone a todo el globo a destrucción nuclear. Y dijo que el gobierno soviético había falsa y explícitamente negado este hecho. El Departamento de Defensa probó con fotografías a los responsables de prensa tanto extranjeros como americanos los sitios en los que están emplazadas las armas nucleares en Cuba. Asegurando al mismo tiempo que los Estados Unidos conoce perfectamente 24 sitios de lanzamiento de armas nucleares, bases en Cuba con cohetes apuntando hacia los Estados Unidos y otras repúblicas latinoamericanas. Cohetes que pueden explotar más allá de la bahía Hudson en el Canadá y al sur hasta Lima, Perú. En otras palabras, tiene una extensión balística capaz de bombardear cualquier república de las Américas. Los Estados Unidos quieren una solución pacífica, dijo Kennedy, al pedir directamente a Tucho que estudie las proposiciones pacíficas de los Estados Unidos y que está dispuesto a encontrarse y discutirlas con él donde y cuando quiera. Fue claro también que la acción del presidente fue deliberada y hecha con toda calma. Así como que no estaba dirigida contra el pueblo de Cuba, con el cual los Estados Unidos han mantenido cordiales relaciones durante más de medio siglo. Por el contrario, fue evidente que el presidente Kennedy y el pueblo de los Estados Unidos desean que el pueblo cubano realice las metas de su revolución, metas que ha invertido Fidel Castro. Fidel Castro, aquel que se fotografiaba con su medalla de la Virgen de la Caridad del Cobre Altejo, al principio. ¿Se acuerdan de todos? Metas completamente contrarias a las que el pueblo había querido y por las que había luchado y sacrificado viva. El presidente Kennedy dijo, nuestra meta no es la meta de la victoria del poderoso, sino la indicación del derecho. No paz a base de pérdida de libertad, sino paz y libertad conjuntas en este hemisferio. Y esperamos, dijo nuevamente Kennedy, en el resto del mundo. Así lo desean los 19 países del hemisferio occidental que dotaron por unanimidad en el Consejo de la Organización de Estados Americanos para remover las peligrosas armas de nuestro continente. El tema es claro y terminante. Los soviéticos pueden terminar la crisis sobre Cuba, desmantelando y sacando de la isla las armas nucleares ofensivas. Hombres, mujeres y niños de todo el mundo esperan que el cruzado acepte la propuesta. ¡Gracias!